y llega o no llega, pero si está en la mano, mejor. ¿Crees que esto dé más felicidad al ser humano? Digamos que se puede trabajar en la construcción, ser arquitecto, ingeniero, abogado, y vivir con una guitarra, ¿qué ventajas le da a uno como individuo, como ser humano? Bueno, digamos que la poesía y el arte de hacer canciones, el songwriting, tiene mucho de juego en mi caso, tiene mucho de jugar, de jugar con las ideas, de jugar con las palabras, con los acordes, con las notas, y eso realmente es muy placentero, el juego, el simple juego con un instrumento. No entiendo exactamente cómo es tu pregunta, pero si es en el sentido de cómo aprovechar del instrumento para ser feliz, va en ese sentido, cómo aprovecharme. Y luego está también el hecho de conseguir reflejar en un papel o en un pentagrama una obra, una obra de plasmar ahí algo, terminar algo, y esa felicidad que causa la obra, que sabes que va a provocar también algún tipo de belleza estética o que va a poder despertar algún tipo de sensibilidad. Eso es muy bonito también, y eso llena a uno muchísimo, como artista. Leo Minax, están viniendo nuevas generaciones y nuevas gentes, y nuevos poetas y cantantes, bueno, pues viene Bukowski, viene Fadanelli, son gentes que proponen una contracultura, ¿no? Un movimiento cultural muy diferente, con una música también muy diferente, que a lo mejor no necesariamente tenga que ser así de romántica, ¿verdad? Como que viene a la exploración. ¿Es tu música, la consideras tradicional, o la consideras algo de vanguardia, algo que propone algo muy diferente a lo establecido ya? No, yo no la considero ni tradicional ni de vanguardia. Yo lo que intento hacer es no poner límites a la hora de crear y de hacer lo que me gusta hacer. Si es de vanguardia, si pertenece a una corriente o a la otra, en todo caso no cabería. No cabe a mí, no cabe a mí. No es contra cultural, entra bien. No cabe a mí decirlo, ¿no? Lo que sí me parece muy importante en mi caso, y creo que en el caso de todo arte, es no poner límites a la hora de crear. Eso para mí es fundamental y no negocio. Leo, vamos a escuchar tu música. Bien interesante lo que nos platicas y gracias por estar aquí en el estudio de hoy en América, en Dallas. Gracias a ti. Muchas gracias. Esta canción tiene letras de un artista de Uruguay, que también vive en España, desde hace ya algunos años, y se llama Causa y Efecto, y el artista que hizo la letra se llama Jorge Drexler. Estaba dejando estar Ouvindo o tempo cair nos meus relógios de areia Olhando um instante partir E outro chegar pensando em teu amor Amor que chega e que sai Seguindo as estações Amor que é causa e efeito Das minhas canções Pensando, pensando, estava pensando Junto a janela desse bar Olhando lá fora os que vêm e os que vão Juraria que te vi Juraria que eu te vi Juraria que eu te vi Mas eu sei que estás Há um ano luz daqui La vida cabe en un click En un abrir e serrar en cualquier copo de avena Se trata de distinguir Lo que vale De lo que no vale la pena E o que vale la pena E o que vale la pena E o que vale la pena É só um pouco mais do que nada E bastaría apenas una de tus miras Pensando, pensando, estava pensando Junto a janela desse bar Olhando lá fora os que vêm e os que vão Juraria que te vi Juraria que te vi Juraria que eu te vi Mas eu sei que estás Há um ano luz daqui Há um ano luz daqui Amén.